El presidente Raúl Silva Vela entregó la construcción de la calle segunda de la Colonia Tierra y Libertad, trabajos que se realizaron en coordinación con el gobierno federal para beneficio de 3.600 habitantes. En esa obra, a base de concreto hidráulico, infraestructura sanitaria y hidráulica, guarniciones, banquetas, alumbrado público y señalización vial, se invirtieron aproximadamente 7.600.000 pesos. Se informó que tanto el gobierno federal como el municipal aportaron 3.800.000 pesos por medio del Programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Habitat 2016. Acompañado de funcionarios y regidores, Raúl Silva Vela afirmó que lo importante para su administración es llevar obras de calidad a todos los sectores del municipio y el hecho de poner alumbrado significa seguridad, esperando que las familias de esa colonia se sientan tranquilas en su entorno. Se refirió a que tienen algunas obras en el sector oriente, así como en otras colonias, además de que van a estar insistiendo para sacar adelante el compromiso que tienen en los próximos años para que Navajoa se cubra con pavimento por lo menos arriba del 80%. Fue claro al decir que hay que saber dónde se está parado para poder evolucionar y avanzar positivamente. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma. Gracias por ver el video.